Pati, Patricio O'Brien Pati, Patricio O'Brien Patricia, Pati, O'Brien Es un personaje de la anime cántica Es una chica muy dulce, muy tierna y tímida Pero generosa y amante de los animales Ella es una de las amigas de Candy A la cual conoce en el Real Colegio San Pablo Ella fue una de las primeras en dar la bienvenida a Candy en el colegio Pero cuando Elisa se dio cuenta que ellas empezaban a ser amigas Inmediatamente intenta dejar a Pati Quiere alejarla de Candy Y lo logra por unos días Cuando llega la abuelita de Patty Candy se ofrece a hospedarla en su cuarto Por lo cual su amistad empieza a crecer Volviéndose grandes amigas Patricio O'Brien Nació el 19 de junio de 1898 en Inglaterra Es una hija única de una familia rica Y de buena posición Los padres No se sabe mucho de los padres de Patty Sin embargo, ella comenta que siempre estuvo sola Pues sus padres siempre estaban ocupados y no la cuidaban como debían Su único apoyo siempre fue su abuela Marta ¿A quién quiere mucho? Patricia, tú siempre es... La abuelita Marta ¿Cómo la ven? Amistades Para ti es una chica muy solitaria y tímida Por lo cual no es muy amiguera Pero cuando conoce a Candy logra congeniar con ella Después de lo sucedido con Elisa Después llega Ana Pero no se hacen amigas de inmediato Porque la pelinegra quiere mantener oculto su origen Y debe mantenerse lejos de Candy Tiempo después Annie y Candy arreglan sus diferencias Y las tres se vuelven muy buenas amigas Llegando a apoyarse unas a otras Y siendo muy unidas Su mascota A causa de la falta de atención de sus padres Patty busca a alguien que la pueda hacer compañía Así que elige como compañera una linda tortuguita llamada Julie Cuando lleva a Julie al colegio Para presentársela a Candy La hermana Grey La descubre y empieza a regañarlas ¡Jovencitas! ¡Ustedes no me traigan tortugas! Y... Bueno La hermana Grey descubre y empieza a regañarlas Y llamar a la atención por haber llevado al animalito a la escuela Candy se enoja y llama a la hermana Grey ¡Vieja cabezatura! Por consecuencia la rubia termina castigada en el cuarto de castigos Como la ven Relación amorosa Patty se enamora de Alistair Corwell El hermano de Archie Cuando... Empiezan a bailar juntos En el baile de... Primavera del colegio Ambos quedan maravillados el uno con el otro Luego empiezan a mandarse correspondencia dejando sus cartas en un árbol para después recogerlas Era una especie de buzón para evitar ser descubiertos Recuerden que no había internet en ese entonces Cuando estalla la guerra, Estir se ve obligado a irse de Inglaterra y volver a América Patty se queda en el colegio un poco más de tiempo Pero la situación empeora Ella y su abuela Marta se trasladan a Florida a su mansión debido al peligro al que se exponían estando en Inglaterra Luego Patricia va a Chicago para estar al lado de Estir y de sus amigos pasa el tiempo y todo vuelve a ser normal Ella y Candy se reencuentran y vuelven a ser igual de unidas junto con Annie Sin embargo a Estir le viene a la mente la idea de marcharse a la guerra para proteger a su nación A pesar de que Patty le rogaba que no lo hiciera Estir ya había tomado su decisión y se va Patty queda destrozada aunque seguía mandando cartas a su amado Va todos los días a la iglesia a rezar por el bien del joven inventor Pero sus oraciones son en vano Pues Estir muere en la batalla Al ser impactado de bala y después de que su avión cae al cerdo En el manga Patty intenta suicidarse por no soportar la pérdida de Estir Pero Candy logra salvarla evitando una nueva tragedia En el anime solo se ve a Patty triste y desolada Pero no hay ningún intento de suicidio Apariencias y datos Patty es una chica un poco rellenita Usa lentes, tiene piel blanca y su cabello es castaño Y corto por arriba de los hombros Signo zodiacal, géminis Ojos color café Pasatiempo, leer, tocar el violín y tejer Estatura, unos 56 metros aproximadamente Party of rain